Antes de nada, avisar que yo no soy experto, ni te recomiendo que compres, ni que inviertas, ni que hagas nada en los NFTs Simplemente es para informarte a una persona como yo, que tampoco es que sea muy experto ni sepa nada o absolutamente nada Si no sabes nada, pues estás en un vídeo interesante sobre los NFTs Lo primero, un NFT es un token no fungible Un token, un valor digital, no fungible, que es único e irreemplazable Los NFTs están muy unidos a la tecnología blockchain, que suena muy extraño, pero es que es básicamente bloque unido Una cadena de bloques, como podría ser por ejemplo, para ver lo más visual, el juego del teléfono Donde tú le vas contando a la persona la palabra que te han dicho, pero en este caso no te puedes equivocar Le estás diciendo siempre la palabra que es, así que tranquilo chocas, que lo van a decir en un español perfecto ¿Para qué pueden servir los NFTs? Te explico Pero bueno, antes de nada, mírate este vídeo ¿Ya? Algo pues que obviamente lo estamos viendo es por estatus Pues lo mismo que te puedes comprar un iPhone para que la gente vea que tienes un iPhone y eres único Pues lo mismo con un NFT, hay muchos famosos que se compran NFTs de arte Que no es lo mismo un NFT que tiene un NFT de arte Para pues, tengo, soy único, el único que tiene este NFT y me pertenece y me ha costado tanto Y por lo tanto mirad mi estatus, pues puede servir para eso Puede servir para intercambio de valor Como podría ser un euro por unas patatas, pues lo mismo, un NFT por una camiseta En este vídeo de cómo serían los esports en el metaverso te explico bien esto Pero bueno, tened claro que sería como un intercambio de valor, una moneda de cambio Podría tener funciones en el metaverso Si no sabes qué es el metaverso, en muchos vídeos que he subido ya en el canal lo podrás ver y lo podrás entender Pero bueno, básicamente pues lo que harías en tu día a día, pero digitalmente Y con bastantes más posibilidades a tu alcance ¿Y qué funciones podría tener? Pues por ejemplo, poder comprarte ropa en el metaverso Que tu personaje pueda tener ropa exclusiva Como podrías hacer en la vida real, que te compras pues marcas Gucci Que solo hay tantas tiradas, pues lo mismo Que también puedan ser pues pases a entradas a algún evento que se esté realizando en el metaverso No sé si habréis visto que hace poco Justin Bieber hizo un evento en el metaverso Por ejemplo, si tú quieres entrar a ese evento Lo más fácil es que te hagan comprar un NFT pues como lo que valdría una entrada normal Te lo compras y así saben que tú tienes ese NFT y el resto no Y por lo tanto pueden chequear que de verdad tú has comprado eso y eres el que entra a ese evento Hay un sinfín y muchas posibilidades que te puedes imaginar y que iremos viendo con el tiempo De los NFT en el metaverso Logística Eso suena un poco raro, pero me estuve informando Y se ve que los NFT podrían tener una posibilidad de ser útiles para la logística Imagínate que tú eres una empresa y que esta empresa pues fabrica toallas Pues se crea un NFT y en ese NFT es un PDF donde se ve todo el proceso que ha tenido esa toalla Desde donde se fabricaron las telas, donde las unieron, donde las enviaron luego para colorearlas Donde las empaquetaron, el envío hacia donde fue, donde se compraron, quien las compró, etc, etc Y eso se lo puedes dar al fabricante, se lo puedes dar a la persona que lo compra y a la persona que lo distribuye, etc, etc Así que un NFT como no deja de ser un valor digital y un valor que no se puede reemplazar y que es tal cual como está Podría servir para esto, para tener un seguimiento claro en la logística Eso suena un poco raro, pero es que es algo muy práctico y algo muy del nicho de la logística Así que a lo mejor ni te has enterado para qué sirve Pero bueno, es una utilidad muy interesante y que le pueda servir mucho a este tipo de empresas Luego, como ya estamos viendo, pues obviamente el arte, los NFT, pues el arte sirve mucho ¿Por qué? Porque es una imagen y es una imagen que en vez de que la subas a internet y la pueda ver todo el mundo Pues es lo mismo, pero alguien te la puede comprar para que sea solo suya Como la persona que compra un cuadro que ha pintado su pintor favorito y se lo compra Y lo puedes poner en su casa, lo puede ver la gente que entra, pero es suyo Pues lo mismo, arte y NFTs Pero bueno, esto es lo que más hemos visto así que lo entenderás perfectamente Si tú eres una persona que te gusta mucho coleccionar Hay mucha gente que colecciona, pues por ejemplo, juegos antiguos Que colecciona cartas de Pokémon Que colecciona chapas Bueno, eso es poquito hoy en día, pero hay gente que colecciona cualquier cosa Pues los NFT podrían ser lo mismo, un coleccionable de algo Imagínate que coleccionas jugadas de fútbol, jugadas de Messi, jugadas de básquet, jugadas de tenis Pues podría servir con esto, porque tú tienes el archivo único ese que es tuyo De las mejores jugadas de tenis Pues tú, pues imagínate, vale 5 euros la jugada del último golpe de Nadal para ganar el campeonato mundial o lo que sea, vale Pues eso lo podrías ir coleccionando Pues serviría para la gente que le mole coleccionar Pues los NFT podrían tener esa utilidad digitalmente Porque hoy en día nadie colecciona cosas digitales Porque todo el mundo las puede tener En cambio con los NFT, solo la persona que la obtiene es la que de verdad, de verdad, de verdad la tiene Los videojuegos, los NFT también pueden cambiar mucho todo Porque no es lo mismo tener tu skin, tu personaje, tu mundo en un juego Y que cuando te tumben la cuenta, cuando te diga la empresa has hecho algo mal Ya no tienes esta cuenta, hazte una nueva o no juegas más Tú pierdes todo, imagínate que te has gastado 500 euros Pues esos 500 euros no te han servido absolutamente de nada Los NFT lo que harían es básicamente que esa skin es lo mismo Pero tú la tienes de verdad Tú en la cuenta de ese videojuego tienes una cuenta vinculada de la web 3 Que es el nuevo internet Donde se ve claramente que esta skin, la skin Phantom Ion de Valorant Te pertenece a ti Y si esa cuenta te la quitan Tú te puedes crear otra cuenta y tener esa misma skin Eso suena muy guay Eso suena muy guay Y es algo que contra antes implementen más os va a gustar También los NFT obviamente servirán para las finanzas Para crear un mercado alrededor de los NFT Y que ahí puedas conseguir dinero Pero esto está más enfocado a la gente Que le gustan las inversiones Que le gusta el estar en un mercado que va subiendo y bajando Así que bueno, si no te gusta esto Pues obviamente hay otras miles de ramas de los NFT Que seguro que te molan más No te tiene por qué gustar todo el tema de NFTs Pero seguro que algo de lo que te he contado Te suena bien Y bueno, un largo NFT Y bueno, un largo etcétera Y un largo futuro Que iremos viendo Porque esto se acaba de empezar Y cuando lo veamos mejor Diremos que de verdad Esto es muy útil Te voy a poner un par de ejemplos claros Entendibles de un NFT Para que salgas del vídeo diciendo Mira, pues esto Esto es práctico Esto puede servir, ¿eh? Imagínate que Ibai, ¿vale? Ibai ¿Os acordáis de cuando Ibai estuvo con Messi? Pues la foto icónica Ibai dice Pues mira, esta foto como es icónica Y quiero que lo que se recaude a través de esa foto Lo destinemos a una ONG Voy a sacar una tirada de 10.000 unidades de esa foto En modo NFT Y la gente que compre eso Pues podrá tener una charla con Ibai y con Messi Luego ese NFT se puede vender Y como Ibai se llevaría una comisión Pues por cada comisión La ONG a la que habrá destinado el dinero Podrá tener más beneficios Por ejemplo, si juegas Valorant Pues tú te compras una skin Y imagínate que te viene un amigo Y te dice Ostras, me mola esta skin Oye, ¿me la vendes? Pues tú se la puedes vender tranquilamente Tú le puedes decir Mira, sí Eso le cuesta tantos Ethereum O cuesta tantos Valorant Points Se lo compra Y la tiene él O imagínate que te viene Estás jugando con uno Y te dice Oye, me mola esa skin La puedo probar durante unos días Y tú le dices Mira, te la alquilo Te la alquilo a mitad de precio Él lo compra Y tú tienes esa skin Y él también en su inventario Durante los días que hayáis puesto Además, que si está la opción De que otros juegos Tengan esa misma arma Pues tendrás Esa arma Con la skin Que tú hayas comprado En cualquier otro juego Y no la puedes perder Aunque te tumben la cuenta Porque es literalmente tuya Es como si ahora yo compro Unas gafas de sol Y esas gafas de sol Me las compro y son mías Las tengo yo aquí Si las pierdo es mi culpa Pero en este caso No las podrías ni perder Ni aunque quieras perderlas Y te recomiendo que inviertas En los NFTs Porque todo el mundo te dice Que es el futuro Y que contra antes Te metas mejor Yo no te recomiendo Que inviertas en los NFTs Siempre y cuando No tengan Un proyecto detrás Porque mucha gente Se aprovecha Sobre todo en el arte digital De NFTs A sacar un montón de unidades Y que tengan un buen arte Y decir que esto va a ser La hostia Y que mucha gente lo compre Pero luego Lo que hacen es Cerrar el proyecto Llevarse todo lo que han generado Y no decir nada más Un caso práctico Fue Lana Rodades Sacó un proyecto NFT La gente lo compró Y por no sé por qué Se ve que con la gente Que habían pactado El proyecto Hubieron unos líos Y se iba el dinero Por ejemplo A nivel español No solo un JPG Aquí podréis ver un poco El arte que hacen Tienen un proyecto Detrás de una comunidad Que no solo es arte Sino que simplemente El arte es una entrada Para una comunidad Y que es totalmente gratis Que ahora mismo Puedes irte a su Discord Y es totalmente gratis Pues hay exclusividades Que la gente que los tenga Pues las tendrá Pero que la accesibilidad Es para todo el mundo Y ahí tienen un proyecto Muy interesante De los NFTs Del metaverse Y todo este mundo nuevo Y todo este mundo nuevo Que acaba de empezar Así que si te recomiendo Algún sitio En el que invertir O en el que entrar Para aprender Es no solo un JPG Pasar este vídeo Al amigo que tú digas Oye bro Tendrías que ver este vídeo Así entendemos mejor esto Porque en Twitter Siempre la gente Opina sin saber nada Lo mejor es opinar Por ti mismo Buscar información Y te invito A que te informes más Si te interesa el tema O si le ves que Hay algo de potencial En algo que hayas escuchado Y nos vemos en la próxima Deja un like Y sígueme en Twitch